Trabajar a la gente, yo no hago ni gran cosa. Ajá. Lava de aquí la gente. Sí, sí, sí. Madre de aquí, un chaval que viene, las gonas, pero ellas, lava. Sí. Caderonas y nalgonas todas. Pero madre que te hagan caso esas cabronas. No, ni uno se debe meter en pendejadas. No, la gente es el que ustedes. No, la gente es el que ustedes.